Durante el verano muchos padres buscan formas de entretener a sus hijos y espero que estés atento porque tenemos una manualidad que puedes hacer ahorita mismo. Para guiarnos son Oscar Quintos Amudio Jr. y Alex Ramajo con el Walker's Point Center for the Arts. Buenos días, ¿qué haremos hoy? Buenos días, hoy vamos a estar haciendo un proyecto que no solamente es fácil, pero también creativo para los estudiantes, los jóvenes, pero también para los adultos que también pueden ser parte de ese proyecto. El proyecto de hoy van a ser marcadores de libros, como ven aquí vamos a estar haciendo diferentes maneras de poder hacer los marcadores. Y sí, Alex, ¿nos puede explicar en qué útiles utilizamos para esto? Sí, este proyecto es muy sencillo, se usan los útiles que se pueden encontrar en cada casa. Por ejemplo, la cinta de empaque se va a usar junto con las tijeras y al igual se va a utilizar mucho la naturaleza. Entonces ya tenemos unas flores que escogimos, pero pueden ir a su patio, a cualquier parque cuando están caminando y encontrar algunas flores que pueden usar para este proyecto. Ah, perfecto. Así que enséñenos más o menos cómo lo haríamos y si ustedes en casa tienen algunas de estas cosas, pues empecemos. Sí, por ejemplo, si van a ir a un parque o tienen un jardín en casa o algo así, primero lo que harían, agarrarían el empaque y lo cortarían como a este tamaño y lo pondrían en la muñeca del joven o del adulto que lo quería hacer con el lado pegajoso hacia arriba y mientras que van caminando y van escogiendo plantas, flores o pasto, van a estar agarrando y como ahorita ven aquí, Alex va a estar agarrando y poniendo en la manera que él gusta. Eso sí, es el proceso primero. ¡Ay, qué padre! Es súper interesante. Sí, más vale porque sí es fácil para cualquier niño y va escogiendo lo que quiera. Exacto. Y es algo que mientras que van caminando es algo divertido estar viendo diferentes plantas y aprendiendo más también sobre la naturaleza. Y sí, luego después de esto, sería el segundo paso que vamos a hacer ahorita. Bueno, y así perfecto también porque seguro los padres van a estar en casa diciendo, ¿qué puedo hacer con mis niños? Así tienes dos actividades, salir con ellos, caminar un poco y pues así ayudarlas a creer esto. Y tercera actividad, pues poner para leer, ¿no? Sí, correcto. Y es importante también en el verano que leer no solamente estar los videojuegos, todo eso, pero también pónganse a leer. Entonces, después de esto, ya que ven que Alex ya cubrió todo esto, lo que va a ser una pulserita, con una tijera, obviamente con mucho cuidado, lo van a cortar para que se pueda despegar. Ya que esté así, van a agarrar otra cinta al mismo tamaño que lo hicieron y luego después lo van a cubrir de esta manera para que ya esté todo bien en convierto y bien tapado. Y así de manera para que se puedan aplastar las plantas, las flores que encuentren y así va a quedar. Y esta va a ser una manera para que sea su marcador de libro. Y no solamente lo pueden hacer con plantas o flores, pero también pueden hacer cosas en casa. Por ejemplo, si tienen periódicos, revistas o hasta dibujos, como ven aquí hay diferentes maneras también de darle más diseños. Como hay listón, hay stickers que pueden también ponerle. Sí, es el mismo proceso, nada más de tener dos pedazos de cinta y pegarlo en la manera que quieren. Es otro ejemplo que hicimos, es una manera, si los estudiantes les gusta dibujar, nos pueden hacer dibujos en papel y de cortarlo y ponerlo así. Ah, súper, sí lo podemos hacer para que cada niño tenga el que quiera y es súper barato hacer eso. O sea, creo que muchos de nosotros tengamos todos esos materiales. Exactamente, y por ejemplo, si gustan listón o algo así, sé que en el Dollar Tree, en el Family Dollar pueden encontrarlo bien barato. Ah, súper, vamos a tener información en la pantalla sobre sus redes sociales, porque quiero mencionar que también tienen unos tutoriales en YouTube también que pueden ver ahí. Cuéntanos también del siguiente evento que tienen, que viene. Sí, este verano vamos a tener un campamento de verano para los jóvenes, ocho semanas extensivas. Entonces, el 21 de julio vamos a tener una exposición de arte juvenil. Nos invitamos a todas las familias que vengan a celebrar a los jóvenes, sobre todo el arte que han hecho durante el año escolar y por el verano. Y también aún tenemos unos lugares libres para nuestro verano de campamento. Entonces, si están interesados, nos pueden visitar en la Cinco y Walker, estamos ahí ubicados o síguenos ahí en Instagram. Perfecto, está padrísimo esto. Yo seguro después del noticiero voy a estar haciendo otro de estos para mi libro. Muchísimas gracias, yo creo que ustedes también lo puedan hacer. Gracias. Sí, gracias. Súper, súper padre esto.